En el libro explicamos que los primeros pasos del trabajo social en España se dieron de la mano de la ética de la compasión de concepción arenal. Por ello, en esta obra reconstruimos la ética de la compasión arenaliana, realizamos una aproximación al trabajo social y la identificamos como primera trabajadora social de la historia del trabajo social en España, a la altura de figuras como a Miriam Richmond o Jane Addams. El libro se publica con motivo del 200 aniversario del nacimiento de concepción arenal y con el apoyo incondicional del Consejo General del Trabajo Social, al que desde aquí quiero agradecer encarecidamente que haya respaldado la propuesta de situar a concepción arenal en el mapa del trabajo social mundial. Concepción arenal creó teoría para transformar la realidad y transformó la realidad para crear teoría. Fue filósofa moral y trabajadora social, es decir, a mi modo de ver, la trabajadora social perfecta. La propia calidad en la próxima quidd useful es physiológica. ¿Hab Getting Grace? ¡Ve贅! ¡Didnamente luego! ¡A la muerte en la próxima! Me salen todos los알icias